El último bloque de este candente debate sobre el caso Alan García, cada uno de los panelistas tiene un minuto para su réplica, su dúplica o su súplica. Comencemos por la derecha. Wilber, a ver, yo lo que quiero decir es como ex abogado al presidente García, que quede claro, felicito la moción que ha presentado el almirante Montoya y espero que las demás bancadas se sumen y se organice finalmente una comisión para saber la verdad, qué ocurrió en todos estos hechos oscuros, cambio de mandato judicial, conferencia de consejos de militos de la mañana y etcétera, 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 para determinar. No estamos investigando a Richard Arce, a Wilber Medina, se va a investigar la muerte de una persona que ha ejercido dos veces la presidencia del Perú, por lo tanto está perfectamente justificado y yo creo que al final sabremos y habrán responsables que tendrán que asumir su responsabilidad. Bien, ingeniero Arce. El Congreso va a perder el tiempo haciendo una investigación de un tema de un suicidio, esto le corresponde evidentemente a la Fiscalía, al sistema de justicia. En el Congreso más bien deberían estar trabajando en una moción de reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, a la policía, que hace 15 días hicieron una operación impecable llamada Tucuy en el BRAE y que probablemente han arrasado con los rezagos del terrorismo, estos mercenarios que están atendiendo y protegiendo a los narcotraficantes. Hubo un fallecido de reconocimiento, honor y gloria al marino Tiburcio, que sacrificó su vida para darnos la paz. Deberían ser esos los temas que deberíamos estar abordando desde el Congreso de la República y no aumentándose los sueldos, deberían aumentarles a los comandos, a esos policías, a esos militares valientes que nos dan la paz. Gracias, ingeniero. Mauricio. Bueno, yo creo que una investigación a la muerte violenta de un jefe de Estado que ha sido dos veces presidente del Perú y que además ha sido el mejor presidente que ha tenido el Perú en toda su historia, sobre todo tomando de cuenta el segundo periodo, y evidentemente tiene que haber una investigación como se ha hecho en todas partes del mundo cuando han habido casos como este. Por eso yo hice referencia al caso de Allende, Chicho Allende, y que toda la izquierda decía que había sido asesinado por Pinochet, cuando en realidad él también se suicidó justamente con la metralla que le dio Fidel Castro. Y ahí sí era un héroe, ¿no? Pero para ellos evidentemente las cosas siempre se ven como ojo de tuerto. Romy Chan, palabras finales. Yo creo, Beto, que no es un tema de ser de derecha o ser de izquierda. Yo creo que lo que pasa con todas y todos los peruanos es que estamos cansados de que en ambos bandos hayan actos de corrupción y de que los funcionarios públicos no entiendan que deben de regirse por el principio de transparencia. Transparencia es igual a no corrupción. No transparencia es igual a corrupción. Espero pues que esto realmente cambie y que, caramba, se piense un poco más en el pueblo y no tanto en los intereses personales. Gracias, Romy. Hasta aquí ha llegado el debate. Espero que hayan disfrutado el programa. Y continúen la discusión en vuestras casas. Gracias a María Pastor y Bar 122, que alimentan nuestra sufrida producción y que, gracias a ellos, están todavía en pie aquí hasta estas horas. Los encuentran en Avenida Cuba, 1200, Jesús María. Nos tenemos que ir gracias a nuestros distinguidos panelistas. Los dejamos con combaters. Hasta mañana. Chau.